¿Por qué no se esfuerza más? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo de servicio? ¿Por qué no lo voy a dar ya? Sí. Me perdí el juramento, pero sé cuándo alguien ha servido. ¿Sabes lo que digo? Eh... Cuatro años. La décima. Afganistán. Como le dije al coronel, odié cada puñetero segundo. ¿Y usted? También tienes ojo, ¿verdad? ¿Yo? No. Nada tan grandioso como tú. Guardia Nacional, ocho años. Me gustaba, la verdad. Hacía trabajo de oficina en Salem y jugaba a los soldaditos los findes. Lo auténtico es lo tuyo. Cada uno hizo su parte. Sí, lo hicimos. Eso es verdad. ¡Venga, hay que aguantar! ¡Sí! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¡A trabajar! ¡ErruIP! ¡Ay! ¡Anó, si! ¡Anó, si! ¡Anó, si! ¡Anó, si! ¡Anó! ¡Can! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, a ver qué hay aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la mierda! ¡Suscríbete! Allá vamos. Por fin. ¡Gássof! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Casi no me quedan. Si, chatarra. Casi no me quedan. ¿Podría hacer algo con esto? Casi no me quedan. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú me vas a saber. 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 Tú me a saber. Tú me vas a saber. Habrá uno de cerca. Puedo olerlo. 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 Más o menos. No le sigo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que 10.000 es una gota en el océano. Antes de que esto acabe va a haber decenas de miles, cientos de miles, millones de infectados subiendo por esta autopista como una masa furiosa de pingüinos caníbales que siguen un rastro de sangre hasta el mar. Es igual, cabo. Reinicie el sensor y vayámonos de aquí. Iron Mike tenía razón Aún recibimos un montón de turistas de California Pero tienen más hambre Y no son tan quisquillosos con la comida Un inyector de enero Lo que pidió el doctor ¿Esteroides es lo que son? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, casi no me quedan! ¡Suscríbete! 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 Me servirá. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Se a los de ese! ¡Nos estamos atacando! 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 ¡Y ya está! ¡Nos estamos atacando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien. ¡Suscríbete! 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 No se va a abrir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No tenía falta. Eso es. Bien. Y luces verdes son buena señal. Vale. Allá vamos. Una grabadora. ¡Viniendo! 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 ¡No pueden entrar! ¡Aquí no! ¡Mierda! ¡El generador! ¡Está seco! ¡No hay corriente! ¡No tenemos! ¡Mierda! 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 ¡No lo entiendes! ¡Las puertas! ¡Las! ¡Activamos el cierre de emergencia! ¡No hemos... ¡No hemos podido oírlas! ¿Qué... ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! Pero... ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Que Dios nos ayude! Dios mío. Menuda forma de morir. Tendrías que haberlo hecho. La necesito. Sí, un inyector de enero. 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 Sí, un inyector. Sí, un inyector de enero. Sí, un inyector. 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 Sí, un inyector.